Buenos días, ¿cómo estás, Pedro? Buenos días. Bueno, justo para empatar un poco con la nota que acabamos de ver y la situación del señor Chavarri, hoy leíamos la portada del diario Perú 21 que decía, APRA y Fuerza Popular blindan a Pedro Chavarri. ¿Cuál es la postura concretamente de su bancada, señora Salgado? No se trata de blindar, sino de respetar el debido proceso. El señor Chavarri, si no me equivoco, en la próxima semana ya tiene cita para el lunes 10, donde la Comisión de Acusaciones Constitucionales está viendo una serie de denuncias y se tiene que cumplir con los plazos establecidos, porque si no, va a suceder lo que ahorita está haciendo el excontralor Alarcón, demandar al Congreso por una millonada, porque supuestamente, aunque eso no ha sido así, no se habrían cumplido con el debido proceso. Por eso es que el Congreso tiene que ser muy cuidadoso y respetar, y yo los invito a que vean cuántos días tiene que procesarse desde el momento que se recibe la denuncia, si procede o no procede. Le tienes que dar plazo para que se defienda el acusado. Esa defensa tiene que regresar a la subcomisión. Eso tiene que pasarse luego a la Comisión Permanente. La Comisión Permanente tiene que nombrar a un ponente. El ponente tiene que estudiar el caso. Y después, recién, después de todo ese proceso, pasa al Pleno, donde tiene que darle la fecha para que se defienda el acusado. ¿Por qué? Porque una acusación constitucional, de acuerdo a nuestras leyes, ya no va a la Fiscalía. Se abre proceso inmediatamente en el Poder Judicial. O sea, no tienes eso de investigación. ¿Estamos hablando de un mes, un mes y medio? Lo que se cumplió con el caso de Kenji y los otros congresistas, 60 días. Sí.